En pleno centro de la ciudad fue capturado ladrón que momentos antes despojó de joyas, dinero y el celular a una mujer. El delincuente intentó esconderse dentro de un almacén. Policía confirma que el ladrón capturado no es oriundo de Buenaventura. Crece la delincuencia foránea en la ciudad. A mano armada saltaron un camión a la altura del corregimiento de Cisneros. Horas después el vehículo fue hallado pero sin la mercancía que transportaba. Empresarios turísticos están sumidos en la preocupación. Se agrava el mal estado del muelle turístico y no hay respuesta del gobierno departamental ni el INCIVA. Muy temprano se empezaron a armar casetas con motivo del festival. Disgusto entre el sector turístico porque una de las tarimas se levantó dentro del parqueadero y no dejó espacio para los carros de los visitantes. El lunes Comisión de la Aeronáutica Civil presentará sus propuestas para el mejoramiento del aeropuerto de Buenaventura. La reunión será en la Cámara de Comercio a las 10 de la mañana. Se conformó un nuevo comité para luchar contra la violencia de género en la ciudad. Es liderado por 37 líderes espirituales de varias iglesias. Desde el lunes y hasta el 23 de julio se levanta temporalmente el pico y placa para los carros particulares con motivo de las festividades. Delincuentes se robaron recipientes ubicados en el centro para el depósito de basuras. Dirección Técnica Ambiental dice que volverá a instalarlos. Por falta de documentación legal, en operativo especial policía de comisas celulares que eran vendidos en puntos de ventas oficiales. Secretaría de Salud anuncia e inspecciona los puestos dedicados a la venta de comidas a fin de prevenir intoxicaciones durante el festival. Deben tener acreditación sobre manipulación de alimentos. Grupo de maleteros que recibe capacitación para atención turística ya muestra ventaja frente a aquellos que no aceptaron asistir a los talleres. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. ...que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Mucha atención que en pleno centro de la ciudad fue capturado un hombre supuestamente dedicado a robar a personas en Buenaventura. La policía lo capturó. El ladrón se encerró dentro de un local comercial en pleno centro de Buenaventura, pero hasta allí llegaron las autoridades. Al interior de un almacén del centro de la ciudad intentó refugiarse el hombre que era perseguido por los efectivos de la Policía Nacional hoy en horas de la mañana luego de cometer un aparente robo a una ciudadana que caminaba por una concurrida calle muy cerca al Banco Popular. Según las declaraciones de testigos, el hombre la abordó y amenazándola con este revólver que le fue incautado al momento de la captura, le habría robado dinero en efectivo, algunas joyas y su celular tipo Blackberry. Luego del hecho, el hombre se dio a la huida. Sin embargo, testigos alertaron a las autoridades con gritos pidiendo que fuera retenido. El hombre corrió hasta un almacén en el centro, el cual era remodelado y hasta donde llegaron los uniformados, quienes le dieron captura de forma inmediata, llevándola hasta la unidad de reacción de la Fiscalía Local. Al revólver que los uniformados incautaron, le encontraron en su interior tres disparos que por fortuna no fueron activados en medio del hurto a la ciudadana. La policía en Buenaventura confirmó esta tarde que el hombre capturado en esta acción no es de Buenaventura, lo que de cierta forma confirma la aversión en torno a que llegan constantemente a Buenaventura algunas personas dedicadas a acciones no legales y se esconden en la ciudad. En esta oportunidad, según la policía, el hombre capturado es compañero sentimental de una dama en Buenaventura. Luego de realizar las diligencias de investigación y identificación plena por parte de los organismos de inteligencia de la Policía Nacional, las autoridades señalaron que el hombre que fue detenido hoy en horas de la mañana luego de una persecución tras asaltar a una ciudadana en el centro, no es oriundo del puerto y desde hace algunos años se habría instalado en la ciudad donde convive con una joven de Buenaventura. Si esta persona tiene, es natural de Barbacoa, Nariño, tiene cédula de Cali, pero es residente en Buenaventura. Ya le buscamos el arraigo y efectivamente lleva un buen tiempo viviendo aquí en Buenaventura. Tenía su pareja sentimental acá, entonces está arraigado acá a la ciudad de Buenaventura. El oficial también especificó que se está a la espera de que personas que hayan sido víctimas de las acciones ilegales de este sujeto denuncien ante la Fiscalía. En la medida que lo debemos a conocer, invitamos a la ciudadanía que se acerque a denunciar y a reconocerlo y poderlo vincular en otros hechos. Lo más seguro es que estas personas son reincidentes en esta clase de delitos. El hoy detenido fue presentado ante un juez con función de control de garantías de la ciudad para que legalizará la captura. Un vehículo dedicado a transporte de mercancías fue asaltado en la vía Cali-Buenaventura, exactamente a la altura del corregimiento de Cisneros. Tiempo después, la policía pudo encontrar el vehículo, pero ya no estaba de mercancía, compuesta básicamente por licores y cigarrillos. El furgón que transportaba licor y cigarrillos fue interceptado por desconocidos cuando cubría la ruta Cali-Buenaventura a la altura del corregimiento de Cisneros, donde sus tripulantes fueron obligados a bajar del vehículo para ser hurtado. Las autoridades desplegaron un operativo inmediato para recuperar el vehículo, pero solo fue encontrado abandonado horas después del robo y sin la mercancía que transportaba en el corregimiento de Córdoba. Bueno, este camión transportaba aguardiente y cigarrillos. Se traslaba desde la ciudad de Cali a Buenaventura. En ese sector de Cisneros fue abordado por dos sujetos, lo cual es lo que manifiesta el conductor, y le hurtaron la mercancía. Ya estaba adelantando las investigaciones con el fin de establecer y recuperar esa mercancía. Los uniformados avanzan con la investigación de este robo con el fin de determinar la ubicación de los artículos hurtados y localizar a los responsables del hecho que muy posiblemente comercializarán los elementos durante las actividades que se aproximan. Oportunidad de empleo. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buenaventura convoca y manifiesta que está abierta la convocatoria pública para proveer el cargo de auxiliar contable de la Cámara de Comercio de Buenaventura en calidad de reemplazo. Requisitos. Preferiblemente contador público o si no, séptimo semestre de contaduría como mínimo. Experiencia como auxiliar contable o asistente administrativo por espacio de dos años. Interesado llevar hoja de vida a la Cámara de Comercio de Buenaventura en pleno centro de la ciudad, en la calle Primera, hasta el miércoles 18 de julio a las 5 de la tarde. Interesado, repetimos, llevar hoja de vida hasta el miércoles 18 de julio a las 5 de la tarde en la Cámara de Comercio de Buenaventura. Y ahora veamos una importante misión comercial. Gracias a la Premiatón de Gases de Occidente me gané un apartamento. La señora Livia Marina Alegría es la feliz ganadora de un apartamento que sorteó gases de occidente entre todos los usuarios del Valle y el Norte del Cauca que estaban al día en el pago de su factura de gas natural. Usted también puede ser el feliz ganador pagando la factura al día. El próximo sorteo de la Premiatón será en diciembre de 2012. Gases de Occidente mejora la calidad de vida de sus usuarios. Gases de Occidente, tu conexión con una vida mejor.